qué tal amigos bienvenidos a un vídeo no normal no un vídeo para enseñar sino en el vídeo donde vamos a presentar la caña de la novena rifa capucera así es señores vamos a presentar hoy día la caña que se va a sortear en este noveno sorteo que hacemos en nuestra tienda bueno señores la caña que vamos a sortear va a ser una caña de la marca pen así es señores de la marca de los mejores carretes americanos que hay fuertes de la marca pen también tiene sus cañas así que esas cañitas los vamos lo vamos a sortear una la cañita que se va a sortear va a ser la pen pre-bike surf señores así es es una caña para surf casting es una caña de la marca pen para surf casting es una caña muy hermosa y éste va a entrar al sorteo hay 19 cupos libres para que puedan entrar y puedan ganar su caña pen vamos a presentar las esta belleza y adelante con el vídeo muy bien señores estamos por presentar la caña pen y y es esta hermosura señores ahí está en pre bail con unas características y una pátina muy bonita que se está haciendo esta cañita pen características el primero es de grafito la caña es ligerita y a la vez fuerte esta caña tiene una altura de 4 metros 20 y lanza de 100 a 250 gramos de plomo así es señores de 100 a 250 gramos de plomo y siendo una caña muy delgadita y es bien delgadita una de sus características de esta caña es que tiene el sistema de embone de las cañas de spinning el sistema put over vamos a ver qué es el sistema put over el sistema put over significa qué la parte donde embona el hueco o la hembra viene en la parte de arriba y la parte del macho o la punta que entra en el en el hueco del embone viene en la parte de abajo para qué sirve esto esto sirve para que la base sea más delgada y la punta sea más fuerte por lo tanto entra así bien qué belleza de embone y para generar mayor fuerza ay 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 el grosor del embone es muy muy pronunciado es bien grosito las paredes de la caña es una belleza de caña para poder trabajarla en arena o en piedra y sobre todo para los lances ese es el sistema put over por lo tanto la puntita viene a ser bastante gruesa y muy reactiva es una caña bonita para los lances largos otra característica de la caña pen prevail 2 es que sus harías no vienen con cerámica es netamente puro puro acero con una característica que viene de un tipo de dobles para que puedan pasar el multifilamento o el nylon dependiendo del pescador que adquiera esta cañita que sea el suertudo que gana esta cañita así que señores si es que se les cae o cualquier indio o cualquier problema que tengan olvídense que se les está rompiendo la cerámica este es un pro y un contra hay que hablar también con la verdad porque porque la cerámica la hace que el lance sea más esté más pronunciado más más fluido pero la marca pen ha hecho unas anillas bastante llamativas vamos a ver si se puede ver en cámara bastante llamativas que funcionan y funcionan bien a ver si se ve ahí está funciona y funcionan de maravilla esta caña ya se ha probado está muy bonita tiene muy buen lance y es ligerita así que estamos bueno tan ligera no podemos hablar de 500 para abajo tampoco pues no pero es porque es una caña de carbono grueso así que estamos hablando de un choque fuerte en el lanzamiento ahora una de las siguientes características de la caña pen es su portacarretes su portacarretes es de la marca sea gates de acero inoxidable bonito fuerte y de grafito o carbono también bonito está que esté este portacarretes bien fuerte se ve que es bien fuerte una de sus ventajas también es que viene con funda termo retráctil pero algo muy bello algo muy hermoso de esta cañita es su mano su manito es de goma eva muy bonito como si fuera el mango de una bicicleta o de una moto con su marca bien puesta bien marcada y es suave al tacto muy suave al tacto y fuerte me llamó la atención mucho con puntos este hexagonales ahí que hace que sea más suave más 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 cómodo incluso agarrar este lembón en la perdón agarrar la base de la caña está muy bonita y también viene con su este con su base de caucho para los impactos no muy bonito está bien delgada es es así bien delgadita la caña muy bonita así que señores ya saben esta es la caña pre bail 2 los que desean de repente la caña pueden hablarnos al interno escribir dos y se le puede traer con total garantía su cañita ha pedido ahora mucha suerte y el ganador que se lleve esta belleza va a ser un golazo así que señores nos quedan 19 números ya saben avísenos si que quieren es abierto a todo el público el costo de cada numerito es de 27 soles señores una vez terminado de vender todos los números avisamos vamos a crear una whatsapp para todos los que están en el sorteo y les avisamos cuando va a ser el sorteo en vivo y en facebook así que señores mucha suerte a todos los que van a participar y los que quieran apuntes que ya se acaban los números señores nos quedan 19 de 30 números nos quedan 19 así que señores aprovechen muy buena suerte y feliz domingo pásenla bonito en familia hasta luego y 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